El tema que nos ocupa, que es, ¿qué hacemos en clase delante de este proyecto? Un poco es el que nos da este dibujo, ¿no? Esta fotografía, ¿no? Nosotros somos, vosotros sois, esta, la más pequeña. Si os fijáis un poco todo el mundo ríe, pero no se te pasa pequeño. Una madre mía, ¿no? Bueno, creo que la foto es exactamente lo que nos pasa, ¿no? Bueno, estamos viendo un poco, yo no vengo a hablar de mi proyecto, yo decía, porque en Cataluña es muy diferente de lo que estás haciendo aquí. Pues en Cataluña lo hemos hecho todo este arrancada secundaria. Lo lo hemos hecho en primer lugar. Lo hemos hecho en primer lugar. Pero no lo hemos hecho tan en plan piloto, sino en plan piloto, pero no grande. O sea, nosotros ahora mismo hemos estado ya con 70 institutos, tenemos 300 apuntados, bueno, no es de la voluntaria, y resulta que se ha apuntado toda Cataluña. En cualquier caso, el problema es el mismo. Está un profesor solo en su aula, con toda esta infraestructura, con todos estos problemas y de cómo empezamos. A mí me parece que para entender un poco lo que tenemos que hacer en clase, tenemos que entender lo que pasa a las otras muñecas. Esto es el planteamiento. Entonces, lo que hagan centros de terminaje de lo que son. Cualquiera de las muñecas de este lado es en un contexto de terminación. Lo mismo pasa en la administración más grande y en temas de gestión del camión. Y finalmente, es lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, me gustaría antes de nada hacer una situación de qué está pasando con el tema de la edición. Porque esta muñeca más grande, ¿qué está pasando en todo el mundo? ¿Y qué está pasando en todo el mundo? Porque nosotros no hemos inventado nada, ¿qué está pasando con su sitio? Entonces, voy a decir un prólogo de qué pasa en el mundo. Luego, voy a hablar un poco de la gestión del cambio, de los centros y de los centros. Hay muchos lugares del mundo que han digitalizado las obras de forma bastante masiva. Fijaros, Australia, Argentina, Brasil, Argentina, Chile, Israel, el Estado de Francia, Argentina, el Estado de Alemania, Argentina. Estos son sitios que han hecho los proyectos uno a uno. Hay más. Hay un montón. Si os fijáis, hay como perfiles diferentes, ¿no? Hay como países, digamos, como el tercer mundo, el desarrollo, que están aprovechando este proyecto para dar el salto a la diferencia de los países a los otros. Hay proyectos de estos que llevan muchos años. Muchos años. Y hay cosas que ya hemos aprendido. Yo recomiendo que hagáis el esfuerzo de comparación, de ver qué pasó. ¿Qué pasó en Texas? ¿Qué ha pasado en Nueva York de la Tierra? ¿Qué pasa en el mundo? Algunos están muy verdes, están como nosotros, están empezando, Portugal, pero hay otros sitios que llevan más tiempo. Es verdad que la tecnología, el factor pro es muy importante, no es lo mismo la tecnología del 2004 que el de hoy. Pero es que podríamos hacer mejor si veíamos lo que han hecho nuestros principios. Hay una organización muy importante, el VECA, que lo que conocéis, es que precisamente por cierto, la conadilisis, el nuevo gobierno lo va a cerrar. En fin, para que las telas no cierren, tenemos una página web que es la institución que recoge todo el tema tecnológico en la biblioteca y en la biblioteca. Es un sitio ideal para entender todos estos temas. Es un sitio de referencia mundial. ¿De acuerdo? esta gente que ha digitalizado las aulas de los centros ha sacado algunas conclusiones. Yo digo que vale la pena de pasarlas un poco para ver nosotros a luz de lo que ellos han hecho si vamos bien o no vamos tan bien. Y una cosa que han hecho es cambiar el fondo de las políticas públicas. Nosotros estamos empezando en esto, pero estamos empezando. ¿A qué voy a decir? Pues que de las ticas han pasado las competencias físicas. De las ticas las competencias físicas. Pero esto es un discurso que estamos empezando. Nosotros los públicos pero esto está muy grande. Si no hay la formación todavía está avanzada en aprendizaje. Si no hay la formación todavía tiene un aspecto bastante tecnológico. Incluso si miramos un poco las responsabilidades en los centros en los el perfil profesional de los responsables de todo este tema suele ser un perfil tecnológico. Es raro que el instituto o el coordinador de temas de estos no sea profesor de lengua. No suele ser el profesor de lengua o el profesor de sociales. Entonces estamos en ello. Pero en cualquier caso en los países avanzados lo que lleva más tiempo en esto es evidente que hay una votación o cambio de los elementos más TIC a las competencias finales. La estrategia de implementación también ha cambiado mucho. De la verdad que se utiliza la ordenanza local. Bueno, esto lo estamos diciendo mal. Porque el plan esto del instituto 0 viene totalmente comercializado. Y nos dice en toda España en todas las aulas de Tío y de Tío Bueno, han visto ya muchos que esto no funciona. La tecnología que se decreta no TIC cuando más localizado sea la implementación más TIC ya lo saben porque ellos lo saben. Esto en España hay unas buenas antecedentes a las mujeres autónomas de implementación masiva que era no en el momento pero dos, tres, cuatro, cinco años en vista pues ¿qué ocurre? Es muy curioso que todas las estadísticas y todos los informes se basen en lo que hemos dado pero no en el impacto que está haciendo. La verdadera evaluación sería pensar después qué queda o qué no queda o cómo modificar los tráqueos o los tráqueos cambios en la gestión de la competencia de los cambios concretos a los cambios externos. Esto es una cosa que estaban haciendo mal porque vamos a dotar de una infraestructura pero de los demás sigue exactamente igual. Es como encaja esto. ¿Cómo encaja esto? Por ejemplo, ¿cómo encaja la cantidad de la estructura que te pierde el centro? Es un añadido. La sandra, los pasillos. Se dan dos tradiciones de estas que tenemos por ejemplo en aulas o conexión Wi-Fi pero es el aula de grupo cuando estos alumnos se van a la ura cuando se van a la ura o cuando se van a la ura es verdad. ¿El ordenador lo tiene? Bueno, ¿quién lo tiene? Cualquiera de 5 o de 6 o 1 o de 7 hay unas cuantas cosas que son como una pieza de un puzzle pero que no acaba de encajar. Las clases con ordenador no tienen que ser con la misma estructura horaria. Trabajo con competencia nos ayuda por ejemplo secundaria que estamos tan compartimentados. Pero habrá que modificarlo un poco a poco. Esto es un tema clásico. Bueno, pues en estos sitios cuando hay un impacto de la dotación tecnológica es de monitore los elementos alrededor de en qué los vamos a modificar. De horarios, estructuras, de capacitaciones, de responsabilidades, etc. O sea, también esto es muy fuerte. El proyecto va asociado a que la tecnología es de las familias. A mí me parece muy bien. Pero bueno, si aquí es pecado. Eso hay que traspasar a las familias. Hay sitios en Cataluña que dicen bueno, ahora como yo voy a gestionar con los 200 ordenadores. Vamos a gestionar con los 200 ordenadores. Si se estropea el ordenador. Bueno, si se estropea el ordenador es de una garantía de fábrica que va a la familia. Pero después no se decreta. Si ahora hay que reciclar la familia para que se desplazen un traspaso. Voy a hacer la gestión de este cambio. Por lo tanto, hay que cambiar tres piezas. Pongo este ejemplo. Es común que se ha planteado esto que no hace. Tenemos los contenidos digitales, tenemos los libros digitales, pero en todo el mundo digital bueno, ¿a dónde vamos a buscar materiales de este tipo? Es que es la ciencia. Cuando cambian las piezas y cambiar todo el sistema pues es poco ficado. Ya lo sabemos. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de implicar consejentes de implicar las historiales, las propias de contenido, las noticias de maestro, la formación, la traspencia de hacerse. El problema es muy grande porque es una pieza muy fuerte que tenemos dentro pero hay que mover muchas más. Y nosotros, en nuestra aula, somos la muñeca pequeña. No podemos hacer esto. Pero bien sabemos. Cambian el proceso de la protección. También es que es diferente de las protecciones tecnológicas a la coche, de los rusos, de los agentes y alumnos. Lo importante no es lo que hace un ordenador, es lo que el maestro hace con el creador. Lo importante no son las posibilidades de portátil. Lo importante es qué hace un alumno que es importante. Y seguramente le sobran posibilidades. Le sobran. Porque la lógica de los ordenadores del mercado es cuando más mejor y en dos años está obsoleto a la práctica estamos utilizando la tecnología real de hace diez años. Bueno, esto es parte de lo que han visto de allí. Por lo tanto, a lo mejor nos están diciendo a ver, vamos a hacer un curso de, vamos a ver qué está haciendo el profesorado realmente en su aula. La profesora el software que utiliza o las herramientas que utiliza es por el electrónico. Podemos incrementar el uso educativo eficaz, eficiente del correo electrónico porque ¿con qué es donde está el profesorado? El cambio de los modelos de formación de realización en la mesa se ha apuntado un poco la presentación es que la idea de que aprendemos mucho de los formaciones ¿de acuerdo? ¿no es? Asumamos esto vamos a asumir esto vamos a, por ejemplo, hacer formaciones de paris ¿de acuerdo? Vamos a crear una estructura para que esto sea posible que no sea una del café sino que sea una estructura organizada de formaciones de paris perfecto de liderar los centros perfecto de espacios horizontales pero vamos no pero luego siguen haciendo cursillos ¿vale? ¿no? o sea sabemos que la formación reglada ha pasado a aprender en contexto entre iguales y luego lo acreditamos y luego lo acreditamos y luego lo acreditamos Gracias por ver el video.